...a privados de la libertad del general Edmundo Moncayo. Gracias por acompañarnos, general. 12 muertos, 20 heridos en 5 días en la misma prisión. Estaban condenados a la cárcel, no estaban condenados a muerte. El Estado está obligado a garantizar su vida y su dignidad. ¿Qué es lo que está pasando? Buenas tardes, Tania. Buenas tardes, público televidente de Coavisa. En los procesos del sistema penitenciario manejamos dos áreas. La una que tiene que ver con la seguridad y la otra que tiene que ver con la rehabilitación social en sí de cada una de estas personas privadas de la libertad. Lamentablemente, tenemos que vernos frente a conductas psicópatas que están alteradas en su parte psicológica y no quieren fortalecer sus principios como lo hacen el otro grupo de personas privadas de la libertad. El otro grupo que sí quiere rehabilitarse, el otro grupo que sí quiere llegar a mejores condiciones a una reinserción social. De ellos tenemos un 50% casi de personas privadas de la libertad que estudian. 8.000 personas que hacen el eje y trabajan en el eje laboral. Tenemos 5.600 personas que se busca que generen producción dentro de los centros de privación de libertad. Usted me dice, General, entonces que de los 40.000 casi que hay privados de la libertad, 20.000 están acogidos al sistema de rehabilitación y otros 20.000 no. Pero evidentemente hay algo que está fallando y gravemente. ¿Cómo entraron las armas? ¿Cómo entran las drogas? ¿Cómo hay estas bandas que están controlando las prisiones? Buscamos fortalecer esa clase de procesos con capacitación, con educación. Hemos manifestado que es necesario fortalecer a los agentes de seguridad penitenciaria. Ya dimos un primer paso, los profesionalizamos. Es necesario hoy continuar con esa educación y con ese recurso seguir trabajando. Hemos pedido que es necesario incrementar el talento humano para que este talento humano, en una formación fuerte con valores y con una estructura que nos ayude a conseguir... Pero al parecer, General, este proceso... ...que después cuando tengamos los problemas, cuando tengamos los sistemas tecnológicos y de infraestructura en los cuales también adolecemos, pueda dar el fruto que nosotros tenemos. Pero ¿cuántas personas más, General, tienen que morir para que este proceso dé frutos? Esto no es la primera vez que ocurre. Parecería que en las prisiones la vida no vale nada. Hay un diálogo viralizado en redes sociales entre el reo asesinado Shahid Khan y el expresidente Abdalá Bukharán. El primero deja en claro que lo querían matar. ¿Por qué no se ordenó, por ejemplo, cambiarlo de prisión, como dicen los protocolos internacionales? ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? Tratamos de fortalecer esos procesos de seguridad. Tratamos de garantizar puntualmente en mejores condiciones el cumplimiento de las penas de los privados de la libertad. Se ha trabajado mucho en infraestructura. Se han adecuado más de mil espacios para que el hacinamiento, que hoy ha bajado casi el 11%, sea fundamental y nos permita seguir laborando y nos permita seguir ajustando estas estructuras que todavía tenemos en los centros de privación de la libertad. General, general... ...que hemos procedido a reclasificarles para que estas acciones no se den. Pero, bueno, usted me dice para que estas acciones no se den. Se conocía que estos dos extranjeros estaban amenazados de muerte. En una declaración anticipada ante la fiscalía, uno de ellos reconoce que había hecho una advertencia, incluso al director de la prisión. A todas estas, ¿estaba presente el director de la prisión cuando se dan estas muertes? El director de la prisión se encontraba desde el 15 de julio con un descanso por un problema de cáncer que tuvo que ser operado en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Se encontraba en estos momentos una persona que cumplía las veces de manera accidental. ¿Y está siendo investigada esta persona en estos momentos? Todos los procesos investigatorios, desde el primer momento que se sustentó la novedad, tanto en un caso como en el otro, y en todos los casos que pasan en los centros de privación de la libertad, fiscalía, criminalística, tienen, como no puede ser de otra manera, las acciones pertinentes para que puedan ingresar, levantar los requisitos pertinentes. ¿Quiénes mandan en las prisiones? ¿Son los choneros los que mandan? Quienes mandan en las prisiones es del sistema penitenciario. Quienes procedemos a dar las políticas, los protocolos y los lineamientos, es del Sistema Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. ¿En algún momento sabremos quiénes son los responsables de las últimas muertes? Ese proceso, como usted conoce, se encuentra en manos de la Fiscalía. Yo no quisiera pronunciarme hasta que existan las personas responsables y que tenga por seguro que si son agentes de seguridad penitenciaria o si son agentes administrativos que trabajan con nosotros, serán transparentadas las conductas de ellos ante los procesos que se necesitan. Hay una declaración anticipada de quien compartía la celda con el reo que murió. En esta declaración anticipada ante la Fiscalía, él dice que cuando los estaban agrediendo, él vio un uniforme. Y luego dice supuestamente que el mismo, aparentemente, guía penitenciario, lo amenazó cuando iba al hospital. ¿Ya usted identificó, ya identificaron quiénes son estos guías? Hemos trabajado y tenemos los registros pertinentes para identificar cada una de las acciones, pero mientras Fiscalía no se pronuncie sobre la base de las investigaciones que se hacen, yo quisiera mantenerme al tanto y a la espera de lo que se puede hacer. Pero tengan la seguridad que estamos transparentando todos los procesos de los agentes de seguridad penitenciaria y queremos nosotros que ese cuerpo de seguridad tenga un crecimiento sostenido sobre la base de lo que le decía anteriormente, valores éticos y morales que nos permitan fortalecer los temas de seguridad penitenciaria y los temas de rehabilitación, que nos permitan tener a mejores personas cuando los privados de la libertad puedan salir de sus centros de rehabilitación. Una última pregunta, ¿quién responde por la vida de los que están en prisión? Una vez más, ¿están condenados a la cárcel, no a muerte? Esperemos que las investigaciones que se realicen puedan darnos esa respuesta. Son las personas que cometen este tipo de actos, elementos intransigentes que no quieren aceptar que sufrieron una pena y que el cumplimiento de esta de la mejor manera, como lo hacen otros privados de la libertad, que a su debido tiempo entregaron cofres, mortores para la ciudad de Guadalquim, que a su debido tiempo entregaron mascarillas, que ponen su granito de arena para mejorar las condiciones y para ver que en los centros de privación de la libertad no todo es malo. Gracias, General Moncayo, por su presencia. Y de esta forma también concluimos el noticiero de hoy. Gaby.